Inaugurar de forma, con todas vosotras, el huerto urbano comunitario de Fuencarral, que se llama Huercarral. Nuestros compañeros músicos ahora nos van a dar un concierto, espero que todas os lo paséis muy bien. Contamos con vosotras en ese aspecto. No sé si se me oye. No, bueno, este es Nacho, este es Nacho, el representante del huerto, que le hemos cogido a hostias, que no quería hablar nadie. Pues este es el que va a hablar. ¿Qué es un huerto comunitario? Es un huerto comunitario, de todas, abierto a todas las personas de aquí del barrio. Todas las que queráis venir, colaborar, plantar, cosechar y divertiros, pues estáis afectadas. No quiero daros mucho más de arroyo sobre el huerto comunitario, porque ahí tenéis unos hermosos papeles en la entrada, donde decimos cuáles son los objetivos. Pero sí recalcar varios. Uno, no utilizamos transgénicos, de ningún tipo. Todo lo que hacemos es natural, es agroecológico. Dos, es de todos, es colectivo. Nosotros no parcelamos, sino que el colectivo trabaja en todo el huerto. Aparte de eso, no vendemos nada, no comercializamos. Que hay gente que nos viene aquí a decir que le vendamos cosas, pues nosotros no comercializamos. El que quiera algo, que venga, lo pida y se lo daremos. Y si queréis venir a trabajar, dentro de poco pondremos el riego por goteo, que nos va a costar un pastor, estamos ahí, como somos pobres, estamos ahí a recaudar. Así que acordaros de que hay que comer muchos pinchos y beber muchos refrescos y cerveza y tal y cual. Y nada más. Ahora viene Carolo, que es un compañero de Fonca y la banda Babilón. A ver si bailáis un montón. ¿Vale? Venga. 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 No me pares hombre de la ciudad Y no me aplaces con tu realidad Oh no, oh no, 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 no Yo solo quiero disfrutar la baña Y qué bueno conmigo yo te invito a fumarla Cuatro papeles llenos de calidad Vuela como el humo hacia la libertad Por si Y pásamelo, pásamelo, pásamelo ya Pásaselo primero a los cantantes Pásaselo a las mujeres libres Pásaselo a los que plantan hierba Pásaselo a los que quieren tierra Pásaselo primero a los cantantes Pásaselo a las mujeres libres Pásáselo a los que plantan hierba, pásáselo a los que tengan cerca, oh sí. Pásáselo a los que plantan hierba, pásáselo a los que plantan hierba, oh sí. Pásamelo, pásamelo, pásamelo ya, pásamelo, 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 pásamelo ya. Pásáselo a los cantantes, pásáselo a las mujeres libres, pásáselo a los que tengan hierba, pásáselo a los que plantan cerca, pásáselo a los que tengan cerca, oh sí. Pásame, 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 pásame. Pásame! 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 Yeah, 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 yeah. Vamos a ver el ánito, señor, porque no es eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias.